Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a la campaña de Asolamiento del Mundo, cooperativa con TheOldestPlayer. Hola, Oldest. Hola. Y pues nada, estamos aquí, que le toca a él, ya se está gastando su tiempo, así que le dejo que hable. No, que estaba pensando que aquí hay muchos asánidas, y apoyo tuyo no sé si tengo, pero bueno, después vas tú, ¿verdad? No, después va la máquina. Ah, después va la ya. Sí, pero vamos, que no pasa nada, no estamos en guerra con ellos. Ah, no estamos en guerra con los asánidas, no me acordaba, vale. No, estamos en guerra con los romanos orientales, por lo tanto con los asánidas, pero supongo que nos debemos llevar bien. Ahora te quito la presunción, a ver, asánidas, ¿nos llevamos? 323. De bien. De bien, y empeorando, empeorando, eso sí, ¿eh? Estamos empeorando la relación. Es igual. Bueno, yo casi que te diría que los asánidas nos los saltamos, porque, madre mía. ¿Nos los saltamos? Sí, no. No, no, que luego se expande. Hostia, es que no sé, ¿eh? No, no, ya que hemos venido hasta aquí. Bueno, ya lo pensaremos cuando toque, porque por ahora aún queda mucho romano, ¿eh? Bueno, tranquilo, tranquilo. Queda mucho romano todavía por delante, y ahí veo un puñado de gente de los asánidas, o sea, que cuidado. Hemos jugado contra agentes más numerosos, y matando al general hemos visto que la cosa va bien. Sí, pero esta gente tiene camellos, que tienen bonificación contra caballería, tienen arqueros a caballo igual que nosotros, y tienen caballería que corre un huevo y nos puede pillar a nuestros arqueros. Sí, pero no. Sí, 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 no es tan fácil, con los asánidas te seguro que no es tan fácil. Que no, que yo juego con los asánidas y no es para tanto. Es cuando los lleva la IA diferente, es como, tú ahora llevas los unos. Eh, me atacan, no puede ser. No. ¿Qué hago, me retiro o tiro para adelante? Pues no lo sé, porque no lo veo, no veo el ataque. Ah, a ver, me sale un cuarto a mi favor. ¿Y sus tropas son toda infantería y con poco proyectil? Poco proyectil, creo que tienen dos de proyectiles, uno a caballo y uno en agro. ¿Y el resto es toda infantería? Sí, todo. ¿Y tú qué tenías aquí? Yo, un, dos, tres, cuatro, cinco de arqueros y el resto de, un, dos, de, de, de choque y el resto de, de, de cuerpo a cuerpo. ¿El resto cuántos son? Cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve. Hostia puta. Yo creo que no. Se puede ganar. Pero si te quieres retirar y ya en el siguiente, pues... Que, que me persigan, que me persigan mejor. Vale. Efectivamente. Ah, efectivamente, me han perseguido. Así que no hay más remedio. Vale, ¿qué quieres que te deje? Pues... No lo sé, unas cuatro, cinco, cuatro o cinco caballerías cuerpo a cuerpo. Dale, dale, dale. Tú vele dando ya. Hostia, le puedo dar a observar. No, no, tú a observar no. Tú pelea conmigo. Puedo, es que le puedo dar o resolución automática a observar. Ah, pues dale a observar y ahora te doy yo tropas. Vale. Eh... Hola. Sí, sí, esto está, esto está más que ganado. Se ha quedado... Ahora, ahora, ahora. Madre mía, se había quedado muy loco esto, eh. Ah, no sé, yo lo he escuchado... Te he escuchado todo el rato bien, eh. No, 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 se había quedado loco el juego. Que tú lo has dado a observar y se me ha quedado ahí... No sé, diez segundos, en plan... Hombre, se tiene que sincronizar. Es como... Hostia, tío, que no se han puesto de acuerdo. Espérate, espérate. Que no le han dado los dos a lo mismo porque no podían. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué? El juego... Hay que saber cómo está hecho el bucle este que sincroniza el que tú le has dado a jugar y yo a espectador. Madre mía. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo ves tú ahora? Pues yo lo veo bien. Yo estoy viendo que empieza una batalla en la que tú peleas. Ah, que ya has cargado la batalla. Vale, yo todavía estoy cargando. Ahora. Me sale esperando. 295 segundos. Vale, vale. Ahí estoy bien. Hay una montaña gigante. ¿Eso entra dentro del campo de batalla? Dime que no. No, en principio... No, en principio no. ¿Por qué? No, a la izquierda sí. Bueno. A ver. Mira, y si te quito la infantería de choque, la cabida de choque, y tú vas haciendo con esto lo que quieras. Dame alguna cuerpo a cuerpo. Eso, o sea, todo lo de... Mira, ¿te parece bien esto? A ver. Hostia, te has pasado. Llévate tu... Pues devuélvemela. ¿Te puedo devolver? ¿Cómo se devuelven? Sí, ves encima de las unidades que hay un icono de regalo. Ah. Pues ahí... Vale, pues espera, a ver. Que me quedo con las que vea más correctas. Pues si son todas iguales. ¿Qué vas a ver correcto? No, iguales no. Iguales no son. Si solo tengo dos que son distintas, creo. Mira, esta para ti. Y esta... Esta también. La has dicho que no las quiero. Fuera. Y... Pues para mí. No me mates ninguna, ¿eh? Estos dos, que son bastante buenos, te los quedas tú también. Pero se trata de simplificar. Si me empiezas a dar tropas, te distinto... No, no, ya está, ya está. Me quedo con estas. Me quedo con siete unidades. Vale, pues... Así mismo, ¿no? Sí. Te dejo a ti cuatro caballerías cuerpo a cuerpo. Algunas cosas necesitarás, ¿no? Papelar cuerpo a cuerpo. Supongo. A ver. Para empezar, me voy a llevar a estos... Por un flanco. ¿Y por qué flanco sea el mejor? Pues yo me voy para la izquierda. Tú mismo. Vale, pues ya está. Yo mismo con mi mecanismo, ¿no? Oye, ¿y durante la batalla nos podemos dar tropas? Creo que sí. Porque a mí me sigue saliendo lo del regalo. Oh, pues eso mola. Ojo que vienen refuerzos enemigos, ¿eh? Que es un ondial general y ya está. Bueno, de momento yo me escondo. Y tú empiezas haciendo aquello de los proyectiles. A ver si nos sale bien. A ver. Tú, silbante. Tú, incendiario. Tú, silbante. No, esto es pesado. Tú, silbante. Tú, incendiario. Bueno, primero igual deberíamos matar al general. Sí, pero hay que hacer que se dispersen para poder pillar al general. Hombre, de momento lo están poniendo en tu zona. Pero bueno, tranquilidad, tranquilidad. Lo malo son sus onagros también. A ver si se van moviendo y los dejan al descubierto. De momento las generales lo están dejando muy vendidos. Sí, bastante. Y a eso voy yo. Pues venga, voy para allá. De momento voy para allá. Si veo que mal, pues nada. Pues como yo. Pues como yo. Lo que... Ten cuidado que los proyectiles que no nos hagamos bajas por fuego, amigo. Vale. A ver. Estos dos sobre todo. Necesitaré estos de aquí para pelear con su caballería. Vamos a poner así. Estos dos. De momento ya han muerto dos. No está mal. Cuidado que viene caballería hacia ti, eh. Hostia. ¿Has dado cuenta? Sí, sí, sí. Pero me han hecho más bajas de las que esperaba. En teoría le debería ganar yo a todas. En teoría. Siempre las teorías. Hombre, tengo ventaja en número y en calidad. O sea... Ojo, ojo. Que su generario está yendo a por ti. Sí, pero bueno. No pasa nada. Porque a la izquierda gano rápido y si viene a por mí lo robeo luego. Vale. Tú ponte... Incendiario. Y tú ponte... Silvante. Tú. Por aquí. Hostia, tengo problemas de sincronización o algo. Creo que... ¿Sí? ¿Muchas o qué? No, bueno. Doy la orden y tarda un poco. Ah, bueno. Sí, puede ser entonces. Para esto, para estos. Esto también. ¿Ves? Por ejemplo, ¿ves? Una de mis caballerías está huyendo. Sí. Porque las otras no me han hecho ni puto caso para reforzar. Ah, oye. Pues ten cuidado que te va una de lanceros hacia tus unidades. Y no mola, ¿eh? Ya. Ya. Vamos para acá. Oye, estas tropas unas son unos cagás. Vale, me voy de aquí. Sí, sí, que me la estás liando, pardísima. Pero ¿cómo te puedo dejar tropas, tío? No lo sé. ¿Tú mismo? Pues no se ha muerto el general. Es una puta mierda esto. Ya, no, no se ha muerto, no. Yo estaba ahí apurando a ver si me lo cargaba y no. Pero vamos, que ahora cojo estas tres y al menos a esta caballería me... Ahí, la hago ir. Bueno. Pues no pasa nada. No te han matado tantos, ¿eh? ¿No? O sea, hay una unidad que te la han dejado en rojo y otras dos en naranja, pero ya está. Todo lo demás está verde. Vale, bien, bien. O sea, son las bajas mínimas cuando te peleas con caballería de carga que te pegan la primera carga. Que te destrozan. Ya, eso sí, eso es cierto. A ver, estos incendiarios todos. Y ahora atacaréis a la caballería. Vale, 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 vale. ¡Oops! Se me ha olvidado una caballería ahí. Me cachis en la mar. Vale, han vuelto a dejar a... Ah, no, ese es otro general. No, no, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí estamos. No, al general de verdad sí que lo han dejado más o menos solo ahora, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Sí, de donde tú te estabas yendo ahora. Sí, sí, pero me estoy yendo porque estaban trayendo demasiadas tropas. No, no me molaba. Yo no me voy de aquí. Me escondo en los arbustos. Y ya está. Vale. Me mola cuando las tropas te van a cargar y de repente huyen. Dices, ¿por qué? Porque ven que tienen inferioridad o algo. Mira, ¿ves? Con una unidad de arqueros a caballo, te han destrozado a ti una casi entera y otra a la mitad. No, no, no. No te equivoques que eso no ha sido solo la unidad de caballería. No ha sido eso. Pero que no ha sido eso solo. Que aquí me han tirado con el onagro. Me han tirado con... ¿Cómo se llama lo otro? Con los sonderos. Me han ido tirando de todo un poco. Voy a enfocar aquí al general enemigo que está corriendo como un cabrón. Míralo, míralo. Míralo como corre. Qué escudos más chulos llevan. Eso sí, ¿no? Eso sí, ¿no? Y veo ahí al general que va al primero de la fila y no se muere. Porque además lo ves porque va a vestido distinto. Es como... Bueno. Bueno, mola. Vale, es cuando yo saco mis tropas. Los enemigos se confunden. Y le dejan al general totalmente solo. Tal como lo están dejando ahora, pero más solo. Más solo aún, ¿no? De hecho, si le cargas tú te da tiempo de cargártelo ahora, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Porque yo ahora los distraigo con esto. Se van a girar probablemente. A ver, aquí... Vale, están teniendo un montón de bajas. Están perdiendo el combate. Espera, espera. Que es que estoy aquí con... Con los granceros. Ya. ¿Y cuántos le quedan al general? 57. Vamos para allá. ¿Ves? Y ahora los granceros vienen a por mí. Y tú mientras los confundes. Porque la noche confunde a la gente. Y ya los caballos ni te cuento. Exacto. Sí, creo que se han puesto un muro de escudos. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Si le metes ahí 4 o 5 cargas juntas. El muro de escudos... Ya, no. No hay un muro de escudos. Este es tú. Hablemos con propiedad. Bueno, bueno. Es lo mismo. Es parecido. General enemigo ha muerto. Vale, pues ya está. Sí, pero a mí no me quedan flechas ahora. No pasa nada. Hay que ir cogiendo las unidades dispersas. Que ahora voy a coger yo una que está bastante suelta. E ir haciéndoles cargas... Desde varios flancos a la vez. Y se retiran solas. Sí, a eso vamos. A eso vamos. Subgeneral ya está. Así que... Vale, pues tienes varias dispersas por ahí. Yo tengo alguna que otra dispersa por allá. Así que venga. Vamos a por todas. Ya que se va yendo por aquí. Estas dos que se vengan un poco más así. Y esta, 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 esta y esta. Aquí. Venga. Es probable que tenga algunas bajas más, pero... Sí, no, yo también, yo también. Lo sé, lo sé. Tenías desventaja, ¿eh? Te salía la barrita muy roja, según contabas. Sí, sí. Me salía un cuarto... Un cuarto amarilla. Vale, ahora tendría que salir de aquí. Sí. Fuera, 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 fuera. Que le tengo que cargar yo, no él a mí. A ver. Bueno, ahora esto es tener paciencia, realmente. Sí, ahora, mira, ya está vacilante con el general muerto, además. Y todas estas mandangas. Así que... Vale, ya está, ya está. Ya me he cargado unas unidades de lanceros, pero... Quedan muchas. Sí. Quedan demasiadas unidades, bueno. A la dispersión. Mierda, joder. ¿Sabes aquellos caballos tontos que se quedan separados del resto de la unidad? Sí, ¿qué dices? ¿Por qué? Y te los pillan y dices, me cago en todo. Ahora tengo que entrar en el combate porque no se quieren ir de ahí. Pues me acaba de pasar. O este mercenaria, bueno. Prefiero ir a por la western... Vamos a por la western mercenaria primero. A ver, por ejemplo. A este le queda moral 1. Aquí. No, moral menos 14. Venga, venga, venga. Hala, ya está. Este, este y este... Para atrás. Y este... Para el otro lado. Madre mía. No sé qué tal lo estás haciendo tú, porque yo me enfoco mucho en lo que hago yo, pero... Sí, no, no, claro, claro. Yo estoy muy concentrado. De momento estoy haciendo casi huir a dos unidades. No sé si van a huir a la vez. Mira, esta ya está. Cárgate a esta por ahora. Este una carga aquí. Este una carga allí. Y... Sí, mejor, mejor. Sí, mejor, mejor. Pero tenemos muchas espadas igualmente, ¿eh? Hostia, pero esas espadas, concretamente las que has atacado, son más bestias que las lanzas. Están en el campo de batalla. Sí, pero no se definen igual, ¿no? Contra... ¿Qué espadas son estas? Ah, los guardias palatinos. Sí, cierto. Pero ya están. Esas espadas son muy bestias. Bueno, eran guardias palatinos, no pasa nada. A ver, bueno, ya me he cargado otra de lanzas. Y ahora lo suyo, pues, sería que los envolvamos aquí por tres flancos y... Bueno, por tres flancos. Sí, bueno, no sé tú, pero yo las unidades que hago huir, además las persigo hasta eliminarlas, ¿eh? Ah, las persigues hasta eliminarlas. Sí, sí, sí. Con toda la paciencia del mundo. Eso es lo que significa toda la paciencia del mundo. Bueno, es que para que le queden uno, ¿sabes? O tres. Mira, a ese le quedan treinta y seis. Ese tiene razón. Vamos a perseguir a esa unidad. Y hay otro por ahí que se te ha escapado con setenta y pico. No, el de setenta y pico, oye, el de setenta y pico no te preocupes, que ese no se escapa. El van a pie. Vale, creo que estos de aquí ya están, lo que pasa es que no los veo. Pero bueno, mira, vamos a hacerlo así. Vale, están yendo a por ti. Vale, pues voy a mover a mis caballerías para ponerlas en su retaguardia. Que se pongan un poco nerviosetes. De eso han quedado seis. Bueno, con seis ya los puedo dejar irse. ¿Seis? ¿Seis no se recuperan? Depende, a veces sí, a veces no. ¿A quién vas a atacar? Nada, los estoy rodeando y al primero que se separe, pues le ataco. Vale, vale. Me parece bien. Al final han quedado dos, de la que eran seis. De hecho, ¿ves? Dicen, joder, ¿cómo nos ponemos, tío? Estamos un poco rodeados, ¿no? Sí, ya lo veo, ya lo veo. Le voy a acercar la cámara a la cara, a ver si alguno tiene cara de circunstancia o qué. Eh, se te acerca uno a por los tuyos. Sí, es precisamente a los que estaba enfocando. Va, vale, 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 perfecto. A estos doce que huyen no me gusta. Les está bajando la moral sin que siquiera haya empezado mi carga. ¿En serio? O sea que, mira, y con la carga, pues ya se han retirado. Claro, pero eso también será por lo de que se están agotando y todas esas... Porque ven venir a que les cae encima, básicamente. Básicamente es eso, ¿no? Tío, lo cansado que estoy, el hambre que tengo y esta gente me están rodeando con caballos. ¿Qué hacemos? ¿Y si te comen los caballos? No, pues no saben, no tienen esa idea los romanos. Ya, no. No lo han pensado bien. No. Luego están los berserkers, aquellos que no les baja la moral ni para atrás. Cuando pago son berserkers, ¿no? Eso sí que han pensado, lo de comerse los caballos. Eso sí. Hombre, si no, la moral les bajaría por pura hambre, por tiempo que están ahí. Ya. Pero no, no, son berserkers y claro. Quedan cuatro. Este se ha quedado aquí parado, como esperando a que termine para atacarle con tranquilidad. Sí, ya lo veo, ya. A los de las lanzas, dices, ¿no? Sí. De hecho, te lo voy a pintar porque me gusta. Este. Sí, sí, lo veo, lo veo. Están conmocionadas. Joder, es que nunca uso lo de pintar y ahora he visto una oportunidad. Aunque haya sido con retraso, da igual. Ah, da igual, da igual. Mira, mis tropas han ido a cargar y han dicho, uy, mejor nos vamos. Cobardes. Vacilantes. Moral menos 10 y no huyen. ¿Pero qué os pasa, chicos? Ahora, ahora, tranquilo. Ya está. No te pongas impaciente. Hay que ponerse impaciente, no puede ser, ¿sabes? Ahora, yo huyo un poco y después ya persigo al resto que quedan. Muy bien. Pues mira, de los siete batallones que me has dado, cuatro siguen en verde. Ah, yo no, yo no, yo soy, yo machaco a mis tropas aquí, como son mías, ¿sabes? Eso te iba a decir, porque de mí bien que te quejabas de que te las estabas machacando. Hombre, pero es que estás solo, mira, que se han rendido solos. Sí, porque me he cargado yo la otra unidad y cuando queda una sola y está al general muerto, se retira sola. Ah, qué cobarde. Pues nada, ahora le damos rápido, ¿no? ¿O qué? Sí, dale, dale, dale botón de rapidico. Hostia, no puedo. Ah, vale, sí. Sí, 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 lo que pasa es que tenemos que dar los dos. No, pero me sale gris, me sale como que no le puedo dar. Ah, pues yo le he dado. Ah, porque es mi batalla, pues, ¿eh? Es posible. Sí, si participamos los dos, tenemos que dar los dos, pero si la batalla es mía, pues supongo que será eso. Digo yo. ¿Y yo te puedo pedir una unidad que tienes tú que me la regales? No, ¿verdad? Mira, a ver. Ah, que te la regale, ¿qué quiere decir? Es decir, esa unidad allí dámela. No, no me deja hacerte algo. ¿Cómo que no? A ver, toma. Ah, sí, 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 te acabo de dar una. Vale, vale, sí, pero quiero decir que no me deja pedírtela, ¿sabes? Del palo. Ah, no, no. Me lo tendrías que pedir en... de boca. Dame aquella. Oye, pues, ¿sabes que le has dado una idea muy buena para los programadores? Bueno. Se van a escapar siete. No, siete, no. ¡Hola! Ya no sé dónde están. Allí, ¿los ves ahí al fondo? ¡Hola! ¿Cómo han llegado hasta allí? Madre mía. Bueno, he de finalizar a ver cómo ha quedado al final esto. 500 bajas. Bueno. No te puedes quejar, ¿eh? Y de hecho tú has dejado más unidades en rojo que yo, porque yo solo tenía una en rojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es que son mis unidades. Maldito. Te lo repito. Mira, aún no se ha muerto ahí de pena. Ha hecho... ¡Ah! Hostia, pues... Un 14%. Tira, tira. Pues espera. Yo no le he dado al ok. Y esto ha pasado igualmente. Yo le he dado al 14%. Que llevamos 20 minutos. Lo podríamos dejar aquí, que está la media del capítulo. Ah, pues, ok. Ok. Pero, ah, no, bueno. Primero termino mi turno, que solo podemos guardar en el tuyo. Me parece bien. Y... Y ya está. Y ahí vemos qué hacemos también. Total, por pasar de 20 minutos a 23, no pasa nada. No pasa nada. Se te permite, porque es especial. Exacto, porque soy especial. Si no fuera especial, no podría. ¡Hola! Que tengo 17.000 de oro. ¿Qué dices? No me acordaba yo de esto. Vale, este tiene 2 de crecimiento. Podría mejorar esto. ¿Cómo voy de comida? Voy sobrado. Pues que me den más dinero. ¡Más dinero! Soy un avaro. Tengo dinero por un tubo y les pido más. Bien hecho. Vale. Ah, y este es el ejército con los onagros. Sí, señor. Sí, señor. Genial, genial. Que no se me regenera, porque estás tú ahí de haberte peleado con la otra gente. No, es culpa mía. Es culpa tuya. Ponte a mi lado y no me atacan. Vale, bien. Voy a poner aquí. Que aquí sí se me regenera. Muy bien. Pero ahora tú no avances. ¿Qué no? O también podría. No, pero estoy construyendo. Estoy construyendo y además invierno. No, no avanzo, pero me puedo poner ahí a tu laico, ¿no? Para darnos soporte, amor y esas cosas. Esas cosas sí, esas cosas siempre están bien. Vale, vale. En realidad, como voy con este tío, menos dos. Pues casi que mejor no le pongo algo que la empeore, ¿no? Vas mal, pero vas mal, ¿eh? Uff. Y este le falta comida. Este me voy a acumular seis de crecimiento. Te faltan muchos turnos para que haya un motín. Quiero decir, con un par de batallas se te sube la moral a tope. Sí, pero a mí me mola ir con tranquilidad. Pues no haber construido tanto. Que viendo que voy sobrado, podría mejorar todos estos caballos. O reclutar más. Uff. No, reclutar más no, que me quedo sin dinero. ¿Cuánto ganas por turno? 500. Uy, yo 408. Vamos mal, vamos mal. No, pero tengo 16.000 y pico, o sea, que bien. Sí, claro, yo también tengo reserva, pero no, mal, 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 mal. Yo se considera mal. Bueno, pues nada, yo creo que podríamos cortar aquí el vídeo. Porque mi primo ya lo tengo y así ya empiezas tú en el tuyo. Vale. Y pues eso, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. El próximo capítulo lo tendréis en el canal de Older. Y nada, like, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós, Older. Adiós.